Para hacer bien del amor hay que venir a ti Para hacer bien del amor y de momento en el campo Sin amarte Después de que su amor y sin amarte Esta vida es tu mejor Para hacer bien del amor hay que venir a ti Preguntando el que lo hagas lo que quieras todo Y si te regalo a lo que es el suyo Y me quedo en el cielo Y volvete a enamorar Delicia